Perfecto, entonces estamos Edi Babenco de Nacional Rock Julieta Quevedo de Las Rosas Juliana Rodríguez de La Voz Cata Drufi de La 1110 y Anto Morelo de Filo News De este lado estamos con Diego Cremonesi Diego Velázquez y Claudio Rizzi Si quieren podemos arrancar en función de cómo los veo en la imagen, diríjanse al talento con el que quieren hacer la pregunta para hacerlo más ordenado mientras el resto si quiere también se pueden mutear para que no hayan un desperfecto técnico de sonido Tenemos 30 minutos, así que si quieren avanzamos. Juliana, ¿querés comenzar? Bueno, tengo barbijo porque estoy en la redacción por eso soy la única de cara cubierta ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien Qué buen modelo de barbijo Usted es muy cómodo porque te aplastra la nariz Bueno, no sé, la primera pregunta sería Diego Cremonesi en realidad es para todos pero bueno, arranco por ahí Pensaba esta Entre Hombres escribió en el 2001 la novela original de Germán Mallory pensaba también en el efecto que tuvo el rewatch de Ocupas este año ¿Crees que es una época interesante para contar ciertas historias argentinas? Digo principio de década con Urbano hay algo que comparten las ficciones que están volviendo ahí ¿no? a esa época y ese lugar Es verdad es verdad hay algo ahí de 2001 que está digo, de 2001 nosotros decimos 2001 a toda una etapa ¿no? es más que un año para nosotros aquí en Argentina y me parece que se está volviendo nada ya pasaron al pasar 20 años de esa situación se está volviendo época ¿no? lo que decimos corto me parece ¿no? ah si no sabía si era yo Diego ¿nos escuchás? ¿Cremo? ¿Cremo Nessi? lo congelaron bueno si les parece sigamos respondiendo y ahora vemos como como lo ayudamos para que vuelva bueno si alguien más quiere responder si Diego o Claudio quieren responder esa pregunta me parece que es una pregunta amplia que que no es exclusiva para uno de los actores ¿no? si quieren ¿qué les es Claudio? bueno bueno yo creo que hablar de hay volví a Dios ¿eh? ¿perdón? sí Claudio sí por las dos este no sé si si refiere a lo mismo creo que creo que el mundo de la marginalidad existe en todo en todo el planeta o en gran parte del planeta y que es un mundo que es interesante figonear a veces en el caso de esta de esta historia en particular bueno habla del deterioro social institucional y institucional bueno fue una crisis una crisis muy muy fuerte para nuestro país y poder contarla hoy bueno habla de que esto sucedió hace 20 años es muy difícil hablar de la historia en el presente o sea la historia es la historia uno puede tomar registro literario de acontecimientos que van sucediendo como si fuese un periódico pero pero a veces hay que tomar un poco de distancia para poder ver la completud de esa historia a narrar y para eso hace falta un tiempo de despegue para poder analizarlo y poder profundizar en esa historia no casualmente esta historia que se escribió en el 2001 que venía hablando de todo el deterioro que se venía produciendo durante la última década del del siglo pasado en realidad no es de la última década digamos que ese proceso de deterioro en la República Argentina se fue dando a través de varios movimientos no nos podemos olvidar que es un país que ha tenido que ha vivido con muchos golpes de Estado del año 1930 hasta hasta el año 1976 se dieron una serie de procesos antidemocráticos que también dejaron una huella y que han y que todavía no se puede reponer porque no ha sido solamente una cuestión militarista sino cuestiones económicas de fondo muy muy profundas que han dejado una huella muy profunda entonces eso también va generando un un descrédito y un deterioro social que hace eclosión en el año 2001 2000 2001 entonces hoy sí podemos contar esa historia porque nos hemos despegado durante un tiempo y hoy se puede hablar de la marginalidad bueno en el caso como mencionabas del marginal sí pero también se hizo en otros momentos y y la vida carcelaria también se ha dado se sigue dando de hecho es interesante porque se han producido en varios países grandes series respecto de ese así que respecto de contar una historia de estas características la corrupción en moneda corriente lo vemos a diario en muchísimas películas de todo de todo el espectro artístico en el en el planeta no creo que sea exclusivamente argentino por eso también tiene que ver con a lo mejor sí es argentino el tema de cómo lo contar pero las historias por eso terminan siendo entroncadas tienen tienen como una misma raíz que es el es el ser humano que llevado a determinadas circunstancias produce determinados hechos como que se vuelve interesante la etapa para contar historias de seres humanos en ese contexto digamos decir estos tipos diferentes o tipos y mujeres me parece que va a empezar a pasar y por cosas que he venido haciendo más allá de esta producción que aborda en esta etapa entonces a veces algunos lo van a abordar desde lo político desde el trio de políticos otros desde los ciudadanos comunes que se habían atravesado por la crisis el que lo agarró el corralito el que se quedó sin laburo y lo que decía Claudio me parece en ese sentido también la serie hablo de que no es que un día en un año de golpe explotó todo la serie trae muy bien esos elementos que vienen generando esa podríamos decir destrucción del entramado social a lo largo de esas últimas décadas y los personajes digo en particular los personajes de Mitocayo Velázquez y del Puma Goiti traen esa información de esa mano de obra desocupada de la dictadura pero que siguió pesando y fuerte esa estructura policial corrupta y asesina que mandó durante tantos años y que sigue y sigue teniendo una influencia tremenda entonces son todas cosas que son comunes me parece a las realidades que podemos vivir en cualquier país latinoamericano con la particularidad de este país y de nuestra idiosincrasia de nuestros personajes y desde ese lugar se vuelve me parece ficcionalmente interesante digo me parece interesante ver un tipo atravesado por eso una mina que en ese sentido estos personajes en ese contexto con una excusa narrativa ficcional me parece que que nada que generan un condimento bárbaro para para un buen relato a mí me parece también que la particularidad de entre hombres digo más allá de sumarse a esta cosa que ni siquiera desde acá que es mundial de que la mayoría de las series tienen una base biográfica o se ve que eso engancha mucho digo más allá de eso y de también formar parte del subgénero de marginalidad hay algo que lo que el hace particular me parece que tiene que ver que se despega del realismo entonces eso le da la posibilidad de ver el mismo tema quizás de otra manera y el tema no es central y y esta separación del realismo permite que aparezcan otras cosas que que dialogan con el presente que tiene que ver por ejemplo es una serie que está explotada de la peor testosterona del mundo entonces es tan fiel la serie al título al entre hombres digo casi no hay personajes femeninos los personajes femeninos son muy maltratados por los personajes masculinos me parece que hay hay otra lectura que es la que está más en primer plano y que la época y la marginalidad son el contexto un poco para eso no sé si es claro lo que dije mejor Tanto Morelo querés seguir más que nada por el tema de los tiempos que tenemos y perfecto bueno chicos felicitaciones por este estreno gracias un poquito lo que fueron diciendo esto de que la serie está explotada de testosterona cómo fue componer a esos personajes en estas masculinidades en estas sombrías en relación a los personajes femeninos también que vemos mira mi personaje se vincula de una manera desastrosa recién Claudio decías algo que me parece interesante que es lo difícil que es contar la historia ya habitando un presente con todo el bagaje de género que hemos transitado en estos últimos años volver a esos 90 para contar relaciones con un entramado tóxico que es bastante incómodo de actuar de ver también sí sí pero eso es lo divertido de la tarea de los actores a veces a veces hay que ahondar en el tacho de basura y eso es lo creo que eso es lo que nos transforma en algo diferente del resto de las personas que son los espectadores nosotros vamos a meter la mano en la basura y sacamos aquello que necesitamos para el relato que viene a continuación por eso tenemos que transformarnos en seres amorales cuando actuamos porque después en la vida en la vida privada yo no yo no no toco un arma nunca yo no tengo más que la cuchilla de la cocina para cocinar otras cosas no yo no utilizo este y sin embargo ando violentando gente por la vida este por la vida fílmica este a diestra y siniestra y esto me transforma en un ser amoral permitir permitirme abordar esas cosas aquellas cosas que socialmente son condenables entre ellos el trato y la violencia de género mi personaje caramba es un muchacho un poco atrevido en cuanto al vínculo transgénero bueno pero pero eso es lo que lo hace atractivo va por lo menos eso es lo que hace atractiva la la tarea a la que yo me dedico el oficio que elegí lo elegí para para seguir jugando como cuando era un niño solo que eso después fue trayendo otras implicancias y otras otras complejidades que que hoy forman parte también de ese juego ese juego se fue transformando en un oficio y ese oficio es ir a buscar aquellas cosas que siempre condeno y poder ponerlas en a la vista mostrarlas pero ese es el artista no es al que le duele la panza de verdad cuando o le duele la cabeza o tiene que ir a pagar la boleta del gas o ese es otro ese convive conmigo también tenemos discusiones éticas y estéticas cotidianamente pero como actor me me divierte mucho poder entrar en ese en ese mundo transgresor y y amoral es es mi tarea es como un cirujano que tiene que abrir un como voy a abrir un cuerpo me voy a meter adentro para sacar el pero a quien se le ocurre bueno a un cirujano buenísimo chicos si se quieren sumar a la misma pregunta era para los tres si si dale ¿cuál era la pregunta puntual? ¿cómo? el demonio ¿verdad? no 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 ¿cómo vivieron en el cuerpo y en los personajes toda esta temática de género que también vemos ¿no? personajes que se expresan desde vínculos muy tóxicos también en relación a los personajes femeninos y bueno y entre ellos ¿no? entre sus sombrías si había algo también en relación a a qué situaciones que tocaban jugar la serie está muy armada por banditas ¿no? o por dúos Diego está con Nico haciendo una cosa el Puma y yo estamos haciendo otra los más jóvenes están haciendo otra entonces se amaban ciertas lógicas no es la misma las lógicas policiales que las lógicas criminales aunque las lógicas policiales también son lógicas criminales en este caso puntualmente pero había sí algo de cierta como decir de no tener ningún tipo de respeto hacia la figura femenina que te cruzara que a la vez en el caso del Puma y mío no nos cruzábamos salvo unas chicas trans no nos cruzamos a nadie más por eso hablo de una testosterona explotada el olor a huevo es una cosa insoportable que hace que todo se resuelva y se maneje solo en ese color y en esas lógicas violentas por eso lo del macho alfa una competencia todo el tiempo de poder porque en realidad también la serie es eso es una competencia de poder el poder es el que está en crisis al principio de la serie y todo lo que se empieza a todos los hilos que se empiezan a mover tiene que ver con que ese poder no se desestabilice y es todos los machos tratando de sostener eso o de sacar partido de eso y uno intuye que las mujeres si están están en su casa no sé es como es particular pero me parece que está está bueno que la serie haya ido a fondo con eso que no porque el libro va a fondo con eso es muy asqueroso en la en la descripción de sus personajes que el libro es un libro amoral entonces que se haya tomado el riesgo de que la serie también lo sea es una serie para mayores de 18 años o sea me parece que está que no es de 24 también de 24 también de 24 también bueno también eso me parece que no es que no es común encontrarse con eso a mí me me sucede digo me gustó me gusta la cuestión de la de lo amoral que trae Claudio porque nuestro lugar digo nuestro nuestro quehacer tiene que ver con con saber entender roles y engranajes también a veces te toca el del tipo que va a impartir justicia y en general muchas veces algunos de nosotros nos toca hacer cosas horribles tremendas pero sos parte de algo superador o superior que está contando Tristorieta acá me parece que la serie digo estamos viviendo un momento muy particular en relación a como la problemática de género se ha puesto sobre el tapete a como el movimiento de mujeres ha ganado espacio ha ganado reivindicaciones y cada vez más voz y en ese sentido como sociedad estamos estamos transformando nos estamos mirando hacia adentro mirando nuestro pasado mirando decía Clavio hoy meter la mano en la basura y estas series o estas películas o estos libros se las juegan en ese sentido y también tienen un riesgo que es no querer ser políticamente correctos porque más fácil es hacer algo solamente o documental o denunciativo y acá te ponen un lugar donde vos ves el funcionamiento de la cosa y saca tus conclusiones a mí me gusta como espectador que me suceda eso a mí no me gusta cuando me dicen lo que tengo que pensar decir o sentir no me gusta que me digan bueno ves esto está mal qué mal que trata este señor no acá lo vemos y nos interpela y nos pone en un lugar de mucha incomodidad la violencia con la que estos tipos se manejan para con las mujeres para con con la diversidad es una cosa descomunal y me parece que desde ese lugar nosotros aportamos la crudeza que necesita la historia para ser contada y que otro en algún punto se ponga en un lugar y piense lo que quiera entonces es incómodo el lugar porque eso si fuese Hitler que estuvimos interpretando no tendríamos quizás que dar una explicación che no no estoy de acuerdo con lo que piensa Hitler pero como es una una serie que es entre hombres en un momento digamos tenemos que salir en algún punto y si che viste muchas compañeras o colegas me dicen che que onda y yo estoy muy tranquilo muy contento y muy orgulloso de ser parte de esta serie en este momento porque creo que justamente nos interpela nos pone ante nosotros nos obliga a vernos y desde ese lugar lo hace me parece de muy buena manera con un producto artístico de alta calidad y eso no es menor muchas gracias Catalina seguimos con vos nos quedan 10 minutos así que muy bien a esta altura perdón hola a todos a los dos y a Claudio a esta altura a mí me gustaría que cada uno de ustedes que ya habló en general del contenido de esta miniserie que despierta tanta expectativa me hable cada uno de su personaje de lo profundo de su personaje con qué se va a encontrar el espectador que quizás no leyó la novela que cada uno hable de las características fundamentales del personaje que les tocó empezando por Claudio bueno mira mi personaje en principio es el Tucu un originario de Tucumán así que ya ahí hay una característica evidente evidente más que evidente la tonada del Tucumano y tal y trabajar eso también forma parte de una gran responsabilidad porque no se puede subestimar no se puede hacer así nomás debido a que hay gente que sabe perfectamente cuál es esa tonada porque habla en esa tonada entonces sería como faltar el respeto a esa característica particular que cada cada región tiene su su tonada es un país muy grande muy extenso y y tiene cada zona tiene su manera de de hablar y eso es el primer ese es el primer punto después lo otro es un poco lo que veníamos hablando que tiene que ver con esto de lo amoral de poder transgredir aquellos aquellos límites o aquellos prejuicios que uno con los que uno convive forman parte de uno como como que uno forma parte de una sociedad entonces había que violentar determinadas cuestiones y además a eso había que agregarle un una manera de actuar particular que también era llevado al extremo distanciándose bastante del 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 naturalismo ni hablar del realismo no no es realista tiene es otra es otra es otro componente expresivo importante fuerte de mucha potencia muy los chicos dicen explotado y si están como como así esos esos personajes el mío en particular es un si si digo que es un perverso estaría hablando mi prejuicio pero bueno si es un poco eso le dejo espacio a los chicos que tenemos poco tiempo si si claro me gustaría digo que me diga si que pasa con ese personaje a lo que se le suma las adicciones las dos cosas si mi personaje tiene una característica que digamos fuerte durante la serie que es él tiene una cuestión podríamos decir psiquiátrica psicológica que va haciendo mella en él y vamos a ir viendo como eso va a ir profundizándose en la serie eso me parece que a mí me obligó a poder tratar de bucear un poco en ese universo desconocido para mí que es la esquizofrenia y a la vez como algo que que también a la vez digamos cada caso es particular es puntual entonces no es que bueno se hace de una manera entonces pero tratar de ir con la misma responsabilidad que Claudio planteaba al encarar una tonada del lugar digamos con la misma responsabilidad tratar de indagar en esa oscuridad que no no creo no me fue nada simple ni nada gratuito pero a la vez yo sentía que era un personaje que que estaba bellamente escrito increíble que en medio de esa de esa cosa oscura tremenda y brutal uno pueda como actor ver belleza yo sentía acá hay para hacer unas cosas hermosas viste y digo bueno y esa música que el tipo va a escuchar digamos no siempre tenés la posibilidad de que la cámara cuente lo que piensa tu cabeza y eso era una particular sin spoilear que digo que yo tenía acá en esta serie y que sentía que me abría expresivamente también un universo que tenía ganas de aprovecharlo decir bueno algo que uno muchas veces hace cosas para que la atención venga bueno en este caso que la atención va a estar acá desde lo narrativo decir bueno hasta dónde puedo ir yo hasta dónde puedo ir yo y y que de eso puede se puede traducir en algo visual y expresivo que sea pregnante para el otro a otra quien está del otro lado y desde ese lugar para mí fue un viaje único no creo haber tenido muchas posibilidades actorales como esta siento que lo supe al instante al momento de leer los libros no siempre te encontrás con libros tan potentes tan contundentes amé el personaje en cuanto lo vi amé el vínculo con con mi compañero de historia que es el mosca que es Nico Furtado que para colmo tuve la la bendición de de encontrarme con un compañero un colega maravilloso con quien pudimos jugar esa esa implicancia y tratar de construir un vínculo que esté a la altura de las circunstancias a la altura de una historia tan bien contada y construida que nos dé a nosotros nos cuente algo de este mundo interior tan profundo tan fragilizado por la historia pero que hoy está en un lugar tan bestial y tan brutal entonces como siempre el desafío cuando se hacen tan horribles en algún punto es que sean algo más que feos que alguien diga bueno pero atrás de ese hubo algo atrás de ese hay algo de esos que a mí me enternece algún punto de sensibilidad hay algo que me permite conectar con ese ser y que no sea solamente el rechazo o la diferenciación entonces siempre el desafío está en ver si logro agarrar a uno y meterlo acá conmigo y que venga a viajar conmigo en esta especie de tren fantasma que fue esta serie así que desde lo personal fue una experiencia increíble e inolvidable realmente para mí la belleza del horror como el vernic la belleza del horror dale igual para no 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 a mí me pasaba que era que al principio no sabía si lo podía hacer me parecía como un desafío grande este almada para mí más en el contexto en el que sucedía hay algo de los personajes y del tono de la serie super esto que hablábamos explotado y estallado y en el caso de almada es alguien implotado es alguien que explota para adentro tratando todo el tiempo de que eso no se vea y y que no es que es alguien tranquilo sino que como como ecualizar eso para que quede en el mismo tono que todos los otros personajes y la serie y uno pueda ver ese peligro también que en cualquier momento puede ir de uno a mil y es una violencia que está muy muy a flor de piel pero que él está todo el tiempo tapando peinando ordenando y era era divertido en el libro hay mucha información sobre almada que en la serie no digamos que en la serie hay que transformarla en acción y en lo que toma la cámara entonces un poco el desafío era era ese guiado por Pablo obvio y nada almada es eso es alguien es como un paladín de la ley de lo que él cree que es la ley que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario porque esa ley que él cree que es de una manera se cumpla aunque haya que romperla si es él que la rompe como algo un poco de eso con esto cierro gracias Diego Julieta querés hacer una pregunta y Eddie también para uno de ellos porque ya nos queda un minutito dale hola chicos felicitaciones primero que nada gracias que tal es un como andan es un gran elenco el que se formó para hacer esta serie cómo lo vivieron desde adentro personalmente ya que venimos de un año donde la industria estuvo demasiado parada cualquiera de los tres que le quiera responder esto lo hicimos en agosto del 19 claro se hizo antes del 19 sí pero vieron que en el medio se cortó bastante por el tema de la pandemia sí bueno hablamos de la pandemia vos decís del interregno que hay entre la acción o sea entre que hicimos la serie y el hoy claro ok y fue es y fue muy duro para todos para todos en general para los artistas en particular peor en principio porque los los actores son obreros de la cultura y y si no accionan no comen tan simple como eso este se supo a ver hay algunas excepciones que tienen un una espalda que puede bancar un tiempo inactivo sí es cierto existen pero en la gran mayoría somos trabajadores entonces si no trabajamos no pagamos el alquiler no pagamos el gas no pagamos la luz como cualquier otro individuo de esta sociedad tan simple como eso con con la diferencia que además la inactividad nos afecta me parece que un poco más que al resto no a toda la sociedad pero un poco más porque hay una energía que no hay donde depositarla hay alguien o sea yo no puedo hacer no veo yo esto de poder hacer teatro en mi casa a través de de la camarita yo no no si voy a subirme en escenario necesito al espectador en la platea si voy a hacer una una producción cinematográfica o televisiva necesito el movimiento de de los compañeros técnicos que también forman parte de mi de mi devolución me reflejo en ellos no en el frío lente de un de una cámara me me reflejo en ellos si ellos algo se movilizan que además hay que movilizar a los técnicos que están hartos de ver muñequitos que hacen cosas adelante de la cámara pero a veces logramos poder atraerlo y que nos devuelvan cosas uno necesita de eso alguien decía que los actores o los artistas que nos exponemos que tenemos la necesidad de mostrarnos viene de la época en que mamá nos daba la teta no nos miraron a la cara nosotros nos referimos somos a partir de la mirada del otro si no la tenemos no existimos tan simple como eso gracias Claudio la última chiquitita para uno de ellos que ya tenemos que terminar bueno le voy a preguntar a Diego Cremonés y en representación de todos retomando lo que decía Diego Velázquez hay algo muy a contramano también en esta serie que tiene que ver con varios asuntos el primero es que en las ficciones argentinas este nivel de sordidez digamos de oscuridad no es común de hecho recién decían todos los protagonistas masculinos la masculinidad tal vez hay una protagonista femenina que es la falopa toman todos no sea Almada que no lo vi pero están todos entonces yo como espectador agradezco esta cosa salvaje liberador no sé si la tele la televisión como estamos acostumbrados es más caretona y las plataformas como HBO Max en este caso se pueden permitir el lujo de irse un poco más allá porque tal vez la modalidad de negocio distinta no lo sé les pregunto porque muchas de las nuevas ficciones saltan a las plataformas muchos de ustedes están haciendo o están por estrenar series en esta nueva modalidad entonces te pregunto a vos Diego si alguno quiere agregar algo que creen que puede traer este momento de cambio digamos en el cambio del continente también de estas nuevas series yo aplaudo y agradezco que se hagan productos arriesgados o sea a mí que se estén produciendo cada vez más cosas con más con más variedad que se esté apostando a nuevos géneros a géneros los que no 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 se han abordado habitualmente acá que dejemos de hacer naturalismo y nada más o un realismo donde digamos che cómo estás qué dura que está la vida afuera viste como decir dejar de actuar un poco eso y que sean yo lo agradezco lo agradezco soy feliz nada me renueva me y me parece que lo que está bueno es que hoy los compañeros en algún momento hablaron de la valentía o de HBO Max de plantarse y decir che pongo este producto acá es un producto para adultos porque digo no es para cualquiera hay productos y eso está bueno que suceda nos pone en un lugar y decir bueno vos tenés opciones podés no verlo yo sé que es un yo sé que es una serie muy fuerte que es una serie muy trash que es una serie que juega con los sentidos y que prueba hasta dónde podés llegar nosotros con algunos compañeros decíamos que si pasaba el primer capítulo era la gloria porque bueno tenés que bancar el comienzo si vos bancás el comienzo de la serie y pasás después lo demás viene yo que aparezco fuerte en el segundo capítulo digo hay que bancar eso que pasa ahí y me parece que hay un premio para el que banca a mí me pasa con algunas producciones no sé hace poco vi algunos capítulos de euforia o cosas series que que digo wow es tremenda lo que te muestra te atraviesa te moviliza pero a la vez te genera un nivel de incomodidad pero incomodidad entendida desde no lugar de confort como espectador sino un lugar de un espectador que tiene que estar atento presente consciente a mí eso me parece bárbaro yo como actor como artista lo agradezco y me parece que la irrupción de las plataformas desde este lugar a nosotros nos multiplican las posibilidades sí deseo que sea cada vez más trabajo de calidad para los actores los técnicos las técnicas digamos la industria cinematográfica y televisiva acá pero sí creo que amplía las posibilidades que hacer productos arriesgados suma suma y mucho bueno muchas gracias perdón sí 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 que no ay ahora se me fue la palabra que no subestima al espectador me parece que eso es importante y que está bueno que ahora que se empezó a hacer mucho más que lo popular no subestime al espectador porque el espectador puede ver cosas complejas eso y ahora sí muchas gracias gracias a todos por haber compartido este momento con nosotros cualquier cosa quedemos a disposición muchas gracias gracias adiós gracias chicas chau